Y le da en su mano, te has luchado, te has lastimado un día con uno así, alguna vez, imagínate, todo eso, se le escapaba el martillo a veces y le golpeaba, le golpeaba, y así, y por si fuera poco, así lo levantaron con, con, sin misericordia, jalaron esa cruz, estaba ahí, y cayó, y cuando cayó en el hoyo, en el agujero, se movió y se estaneció en su cuerpo, ese hombre, mi hermano de Cristo Jesús. Le hemos costado tanto, mis hermanos, mis hermanos aquí presentes, mis hermanos, que me están escuchando, le hemos costado tanto a Dios. Estuvo dispuesto a pagar ese precio que nadie hubiera hecho, estuvo dispuesto a pasar por todo eso, por rescatar, por liberarte de esa casa. Por eso es que Dios recibe, por eso es que Dios manda a Elías y dice, volveos, volveos a Jehová, nuestro Dios, Él es el único Dios verdadero, Él es el que ha creado todas las cosas, Él es el que te da todo, Él es el que te da salud, te da trabajo, Él es el que te perdona cuando fallas, no te abandona, no se cree en esa mentira del enemigo, que cuando en su divinidad fallaron en algo, que Dios nos abandona, Dios no nos abandona, porque le hemos costado un gran precio, físicamente, mentalmente, y le ha domido. Valemos mucho entre ellos, por eso Él hace ese último llamado, y es en una forma de amenaza, y si Él se adoró, adora a la bestia, y a su imagen, y a su marca, Él está en la verdad, el hijo de la vida de Dios, que estaba haciendo el puro del cariño de su mirada, se ha atormentado con fuego en el juicio delante de Dios, de los ángeles y del cordero. Todo lo que tenemos que hacer es ir a la historia, y ver lo que la primera vez que Apocalipsis hizo. Por 1.260 años, como persiguió, maltrató con crueldad a todos de Dios, eso se va a volver a repetir, esa crueldad, que mataron, y con esa crueldad que mataron a los hijos de Dios, solo porque adoraban diferente, adoraban al Dios verdadero, estudiaban la palabra de Dios, observaban los mandamientos de Dios, por eso los persiguieron, y eso va a volver a suceder. La imagen de la bestia es Estados Unidos, el protestantismo apóstata, que se ha unido con el poder político, y se ha unido ahora con Roma también, ellos van a imponer, imporzar esa ley de la local, y las libertades que hoy gozas, se les serán quitadas. No sigas más de un hijo, yo te llamo, que te pongas de parte de Jehová, y que te entregues enteramente a él. Amén. Que el Señor te bendiga. Amén. Amén. Amén.